Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de charlando sobre alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Agradecemos a nuestro amigo Jules González, director de Urbana Radio, por permitir y hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo, les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. Hoy a través de esta charla hablaremos de experiencias en Alcohólicos Anónimos. Esperamos que esto ayude a nuestro público del auditorio a conocer algo más sobre Alcohólicos Anónimos. Y hoy tenemos a compañeros que están dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México. Les voy a pedir a mis compañeros que se presenten para que el público los pueda identificar. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, auditorio de Urbana Radio. Mi nombre es Juan y soy un alcohólico. Hola, Juan. Hola, querido radioescuchas. Mi nombre es José Manuel y también soy un alcohólico. Hola, José Manuel. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes al público que nos escucha. Yo soy Bonifacio, alcohólico. Hola, Bonifacio. Hola, Bonifacio. ¿Qué pasó? Compañeros, hoy vamos a hablar de experiencias dentro de Alcohólicos Anónimos. Regularmente, en el alcohólico como nosotros, para llegar a un grupo, ya debió haber pasado por un fondo de sufrimiento, se dice, dentro de Alcohólicos Anónimos. Y ya traemos una amarga experiencia. En principio, el alcohol nos ha ganado. En segundo, hoy ya la familia ni quiere saber de nosotros. Ya no sabe cómo ayudarnos. En tercero, la sociedad nos tiene señalados, etiquetados, ya como el alcohólico, el bueno para nada, el que nomás hace desorden, el que no se preocupa ni por su propia vida. Esa parte, en esa situación, la mayoría de nosotros hemos llegado a AA, buscando una alternativa, buscando una posible solución al problema del alcoholismo. ¿Pueden comentarnos la experiencia, cómo llegan a AA? Adelante, José Manuel. Sí, claro. Bueno, este, ese tipo de experiencias, las compartimos a diario, a cada noche, en cada reunión, en todos los grupos. Porque, bueno, este, en un principio, cuando llegas a una agrupación, a lo mejor no se le toma el sentido ni el valor que tiene el hecho de haber tenido la fortuna de llegar. Si no, ya al día de hoy, que ves, este, en relieve todo, todo tu, 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 tu historial, este, dentro de Alcohólicos Anónimos, te das cuenta del significado que tuvo, este, el haber podido tener la fortuna de llegar a una agrupación. Bueno, yo siento que cada quien tiene que pagar su boleto y siempre hay que tocar un fondo de sufrimiento para tener el total convencimiento de que estás en la loma, de que tú solo no vas a poder, de que necesitas la ayuda. Y de que dentro de una agrupación están los testimonios, pero, este, la literatura de Alcohólicos Anónimos enfatiza que es muy importante tocar un fondo de sufrimiento, aunque el programa también es preventivo, es de prevención para que se eviten lo que nosotros hemos pasado. El alcohólico, por lo regular, este, siempre tiene que tocar un fondo de sufrimiento, perderlo todo, este, como decía el compañero locutor, este, estar, estar solo, perder familia, perder trabajo, perder, este, amistades, perder el respeto y la dignidad. Y ya, ya, ya a través de verse en esa postura, este, admitir, porque ese es uno de los pasos importantes, este, por el cual, este, te encamina el programa, el método de recuperación, la admisión. Cuando admites que tienes un problema, que ya tu fuerza de voluntad ya no existe, que la familia muchas de las veces quisiera ya, este, pues, tener la solución o saber qué hacer, en ese momento estás en el punto ideal para poder, este, llegar a una agrupación y empezar a saborear, este, día a día, noche tras noche, cómo, este, te vas sintiendo diferente. Cuando no se ha perdido nada y no se ha tocado un fondo de sufrimiento, este, por lo regular, es muy, es, es muy rara, este, la persona o el compañero que, que se, que se llega a quedar dentro de una agrupación. Esa es mi experiencia, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bien, este, mira, Gustavo. Leóni, mira, este, yo llegué a Alcohólicos Anónimos, en el 87, joven, 25 años de edad, mi alcoholismo, sí, se había caracterizado por muchos desmanes que yo había hecho. Yo, me salí a muy temprana edad de la casa materna, de hecho, mis padres se separaron cuando yo tenía cinco años de edad. Y fueron muchas situaciones que me habían llevado a prometerle a la madre que yo jamás iba a beber, que iba a estudiar, que iba a ser una buena persona, que la iba a sacar de trabajar. A los 14, entre 14 y 15 años de edad, empiezo a beber estudiando el tercer año de la secundaria, y desde ahí mi vida dio un giro totalmente, pues, drástico. Me olvido de esos propósitos, me dedico a beber al poco tiempo, salgo de la escuela, había dado muestras de ser buen estudiante, había ganado una beca para entrar a una escuela, la escuela de Chapingo. Pero, pues, lamentablemente, por mis características ingobernables, y sobre todo del alcohol, el hermano mayor que yo se iba a casar y me dice, pues, alguien se tiene que hacer cargo de la familia, y lo único que puedo hacer es conseguir este trabajo donde yo laboro, y lo acepto de buena gana porque sabía que los desmanes que había hecho no eran nada agradables, y me voy a trabajar en un hotel de paso, donde en un momento determinado encuentro lo mejor de la vida, según yo, dinero fácil, mujeres, alcohol, y de ahí para el real, hasta los 25 años, mi forma de vivir fue esa, centros nocturnos, bares, cantinas, pulquerías, de todo. De alguna forma no dejaba de trabajar porque, pues, no tenía una solvencia económica para dejar de trabajar y combinaba el trabajo con el alcohol. Y en aquel tiempo tengo la oportunidad de tener una novia que posteriormente fue la madre de mis hijos y estaba a punto de perder esa relación. Por eso yo decido llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Nadie me llevó, yo llegué en busca de una forma de poder conservar eso que iba a perder o que estaba a punto de perder. Permanecí en Alcohólicos Anónimos un lapso de entre tres años y medio, cuatro años, y vuelvo a beber. En esta ocasión no me fue tan bien porque lo que había yo escuchado de mis compañeros, lo que mencionabas ahorita, la familia ya no quiere saber de uno, nada al respecto. Yo ya había cubierto todos esos requisitos, ya había traumado dos niñas que tenía en ese tiempo, ya había hecho neurótica a la mujer que había confiado en mí y que había unido su vida a la mía. Llegué al escuadrón de la muerte, anduve pues divagando por ahí en las calles, quedándome donde mejor se podía, como un lapso de un año y medio más o menos. Vuelvo a llegar a Alcohólicos Anónimos, bien convencido de que era mi lugar, bien convencido de que no había otra para mí. Desde luego no fue fácil en un momento determinado el estar con la familia, no fue fácil el dejar de beber. Pero, ¿qué crees? Me encontré con un puñado de hombres y mujeres que estuvieron en la mejor disposición de echarme la mano. Gracias, buen hijo. Juanito. A recordar esos tiempos para, como llegué a Alcohólicos Anónimos, cuando la presunción de la juventud se ve de otra manera, ¿no? Bueno, yo les he comentado que empecé a beber muy chavito y olvidé todos los buenos principios que me habían inculcado. El alcohol me fue atrapando poco a poco, mi niñez no la disfruté por el alcoholismo, mi juventud. Entonces, en lugar de mejorar, iba empeorando día a día porque lo que acabamos de escuchar, dice, se tiene que tocar un fondo muy tremendo, ¿no? No se da uno cuenta que poco a poco uno construyendo la destrucción tanto de una familia como la propia. Y llegó un buen día que llegué a Alcohólicos Anónimos sin ninguna esperanza, sin ninguna fe de que pudiera dejar de beber. Llegué porque me habían amenazado en un trabajo que me iban a quitar. Y encontré un mundo totalmente diferente en Alcohólicos Anónimos, un apoyo total de aquellos compañeros que estaban en el grupo, que sin conocerme, me brindaban una amistad desinteresada. Y me empezaban a decir que primero que nada había que derrotarse ante el alcohol para hacer hincapié en el fondo de sufrimiento que había yo padecido y que había hecho padecer a los que me rodeaban. Porque es cierto, el alcohólico, ya cuando lo atrapa a uno la verdadera enfermedad del alcoholismo, se volvió en uno de todos los principios de familia, de sociedad. Y se va relegando precisamente poco a poco de todo lo que vale la pena en la vida. Afortunadamente, una noche llegué a buscar la ayuda en Alcohólicos Anónimos. Y mis compañeros que estaban en ese grupo, los repito, me ayudaron, me apoyaron. Pero tuve que tocar un fondo de sufrimiento tremendo. Y gracias a Alcohólicos Anónimos, hoy estamos en una posición, pues, diferente a la que yo viví. Y a través de un programa de Alcohólicos Anónimos, iré a un grupo que me recibió una noche de 1988. Y desde ese día tuve que admitir al alcoholismo como una enfermedad. Fue un paso muy duro para admitirlo. Pero al final, pues, de cuentas, mis compañeros me hicieron ver que esto no era un vicio, ni era un punto de que disfrutaba de la sociedad, del alcohol, de mujeres, de todo lo que proporciona el alcoholismo, hasta llegar de veras a tocar un fondo. Y gracias a Alcohólicos Anónimos, hoy estamos con ustedes transmitiendo ¿Cómo llegué yo a Alcohólicos Anónimos? Gracias, Juanito. Pues la verdad, este, es interesante, ¿no? Conocer que la mayoría de nosotros hemos llegado a Alcohólicos Anónimos por los estragos del alcoholismo. Porque en un momento, pues, nos gustó más el desenfreno, el alcohol. Esto nos llevó a cometer muchos errores, muchos tropiezos. Decían ahí amenazas de pérdida de trabajo, a empezar a poner neurótica a la familia, porque ya no sabían qué hacer con su alcohólicito, o hasta la pareja en su momento dado, ya no quería estar, ¿no? Yo recuerdo que me decían, ojalá y te mueras, por la forma, como ya veían, a la persona alcoholizada. Esto la familia, pues, es cruel. Y en su momento dado, pues, le señala de manera trajante al alcohólico, ¿no? Mírate cómo estás, no te das cuenta, pena te debería de dar. Muchas veces hasta la familia se avergüenza de que uno sea alcohólico. Y la sociedad, pues, también es cruel, porque en su momento dado, te humilla, te rechaza, te excluye del círculo de amistades. Ya ni te quieran invitar a una reunión por la forma de que ya se comporta el alcohólico. ¿Cómo se vive esa situación dentro del alcohólico? Adelante, Boni. Fíjate que, de alguna manera, pues, es real lo que acabas de mencionar, ¿no? Bueno, el hecho de ser un trabajador, de alguna forma, inicié trabajando en un hotel de paso. Créeme, lo que menos yo quería era dejar de beber, porque, pues, había cosas buenas. Una hermana mayor que yo se casa, el suegro de ella era una persona muy inteligente, tenía un taller de torno, y ello lo llevaba a relacionarse con gente importante. Era grato cuando llegaban esas llamadas por teléfono y te invitamos a que vengas a jugar, ¿no? Pero no engranaba yo en ese ambiente, en primera, porque yo no controlaba el alcohol, yo no sabía que era un enfermo alcohólico. Me aburría, sobre todo porque tenían la costumbre de servirse a una copa, poner música clásica, y me fastidiaba a mí ese ambiente. Más sin embargo, aceptaba por educación, por tener una convivencia con mi hermana, con mi cuñado, con esta persona. Yo aceptaba, pero iba a terminar a Garibaldi, y conforme va avanzando avanzando la enfermedad, hoy sé que va avanzando la enfermedad, se fue perdiendo todo ello. Cuando yo vuelvo a beber, muy pronto, haz de cuenta que me subo en una resbaladilla, y cuando reacciono, ya no en el escuadrón de la muerte, ya no era posible ir a trabajar, ya me dedico de lleno al alcohol, andar con los teporochitos, los clásicos teporochitos. Aquí la persona que sufre más es mi madre, porque era la que me iba a buscar, y la que con lágrimas en los ojos me decía, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo vas a dejar de beber? Y aunque, créeme lo que muchas veces había esa necesidad de dejar de beber, pues, podía más la enfermedad. El no ver a la familia por un determinado tiempo, en mi caso, una borrachera de seis meses, donde regalé mi trabajo, donde en un momento determinado por hacer una instalación de luz de una casa, me daban cincuenta pesos y un litro de alcohol del más económico, el llamado León, yo me sentía feliz, porque ya había alcohol para pasar las veinticuatro horas, donde, ¿qué me iba a importar en un momento determinado si en la casa había que comer? No, yo estaba preocupado por el siguiente trago, ¿cómo le iba a hacer? Venía un sufrimiento cuando empezaba a llover o cuando se hacía de noche y las personas que estaban conmigo empezaban a retirarse a sus hogares y venía esa soledad nuevamente. De alguna manera, pues, no es nada grato el que todo el mundo desconfíe de ti, el que si te acercas, el ver a los niños como a su madre le dicen, vente para acá y está ese borracho, ¿no? Y no es grato, no es grato el perder la confianza de la esposa, el cariño de los hijos, el respeto de la familia, de la sociedad, aquella gente que en un momento determinado me había dicho, tú eres bien trabajador, eres inteligente, eres acomedido, tu único problema es que bebes mucho, ese era mi único problema y desde luego que no es grato el que ya no haya confianza de parte de nadie para el que te está hablando que se haya perdido todo ese sentido, ¿sí? Gracias, Donnie. Pues está interesante la charla con los compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México. Vamos a continuar charlando con ellos en este, su programa. Vamos a ir un corte y regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza, soy mujer y soy alcohólica. La enfermedad del alcoholismo no respeta edad, sexo ni posición social. En Alcohólicos Anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida, vida que deseamos compartir. Asiste a AA, encontrarás respeto y comprensión. Para mayores informes en cualquier punto de la república, acude al grupo de tu comunidad. Corporación de Servicios Tradicionales de Alcohólicos Anónimos Sección México 5705-5802 Servicios Gratuitos El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802 Laga sin costo 01800-561-3368 Esto es Urbana Radio, La Radio de Todos Nuevamente ya estamos de regreso en este programa charlando sobre alcoholismo. Estamos hablando de experiencias hoy en Alcohólicos Anónimos. Lo terrible que ha sido la sociedad, la familia, muy severa, muy cruel con el enfermo alcohólico y a lo mejor con mucha razón porque el alcohólico se comporta de una manera descomunal con su forma de beber. Adelante, José Manuel. Sí, este, miren, Radio Escuchas, el centro de la agrupación, este, dicen que somos los mismos actores nada más que en diferentes escenarios. Por lo regular, este, todos los que estamos o pertenecemos a la agrupación hemos pasado por las mismas situaciones, situaciones, este, dolorosas, vergonzosas, que quisiéramos, este, poder olvidar o que nunca hubieran podido suceder, ¿no? Pero, una parte de la literatura en nuestro libro grande de Alcohólicos Anónimos, un capítulo está dedicado a, precisamente, a recordar nuestro, nuestro historial, cómo éramos, este, cuando andábamos en la actividad, este, y a mí, el día de hoy, yo se los puedo compartir, este, con, con una sonrisa, porque dicen que, bueno, este, el pasado ha pasado, pero que no, que no, que no se me debe de olvidar. Entonces, yo, en estos momentos que mi compañero Boni, este, compartía su experiencia, este, que vivió antes de llegar a una agrupación, este, yo recordaba, ¿no? Cómo el alcohólico, en mi caso, el alcohólico, drogadicto, este, nunca tuvo un punto de, de paz. Si, en, en unos inicios fue agradable, este, después se perdió el control y se convirtió uno en un, en un alcohólico, drogadicto, este, problemático. Yo, hace rato, este, saliendo del trabajo se me acercó una, una chica, una empleada de la zapatería y, y con lágrimas en los ojos, este, me decía, quiero hablar contigo, este, José Manuel. Este, me compartía que ella tiene un, que su hermano, este, es alcohólico, es drogadicto, este, pidió dinero, se lo gastó, lo fueron a amenazar, este, tuvieron que dejar, este, la casa, pedir dinero prestado para pagar la deuda del hermano y que, anteriormente, ese enfermo era su orgullo porque era un chico muy trabajador, pero que el día de hoy, este, no saben qué hacer con él, no saben, este, cómo ayudarlo, no saben, este, a quién, a quién acudir y se acercaron a mí porque saben que yo estoy dentro de una agrupación y que, con la esperanza de que yo los pudiera ayudar y bueno, este, eso me hacía recordar a mí cuando, este, muy joven, igual, mi familia andaba buscando una ayuda, este, los recursos necesarios para que el enfermo alcohólico drogadicto, este, dejara de beber, este, yo recordaba y se lo estoy compartiendo a mis compañeros dentro de la agrupación, este, en 1984, yo, ha de haber tenido 13, 14 años y, este, y era un, 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 un drogadicto, un alcohólico drogadicto en potencia, en su, no al 100%, pero sí ya estaba encaminado a, a ser un drogadicto, este, alcohólico, drogadicto, este, problemático porque a la edad de 18 años, pues voy y recujo mi cartilla a, este, a la base aérea de Santa Lucia, pero yo iba totalmente drogado, entonces eso me hace ver que, este, la enfermedad avanzó a tal grado que, este, a la edad de 20, 22, 23 años, yo ya parecía, este, un indigente, este, con mi pelo largo y mis bigotes, este, todo mugroso, este, viviendo en un carro abandonado, este, y, y nada más llegaba a la casa de mis padres a, a robar, a robar el refrigerador, a robar los bolsos de mis hermanas, los pantalones de mis papás, la tranquilidad, su dinero, y su tranquilidad, precisamente, y bueno, este, yo me imagino que el convivir con un alcohólico, drogadicto, este, en su máxima potencia, pues, tiene que ser agradable, hasta que, bueno, la familia, este, Dios, el día de hoy, dice que fue Dios o logró, se hizo el milagro, obviamente que tuve que, este, llegar a un anexo, este, encerrado, este, para valorar de alguna manera, pero, este, salir nuevamente a agrandar el historial, a seguir haciendo daño, este, muchas veces, muchas ocasiones, me vi problemas con, con la ley, con la justicia, con los judiciales, este, me pasaron infinidad de, de malas experiencias en la calle, que, bueno, solamente así, así, este, pude entender que, que necesitaba la ayuda, y que, este, de no haber sido por, por, este, por la ayuda que los compañeros dentro de una agrupación, este, me dieron, el día de hoy, yo, este, les hago la, me sigo haciendo la pregunta, este, porque fui yo uno de los elegidos, de haber podido llegar, o de haber tenido la fortuna, de llegar a una agrupación, bueno, pues obviamente para eso, para lo que les compartía, para poder ayudar, al enfermo, a la familia del enfermo, a través de, de, de como me ayudaron a mí, de como, de como yo les puedo compartir mi experiencia, es todo. Gracias, Juanito. Es muy importante, verdad, lo, lo que estamos compartiendo, porque es parte de la vida, de, de la enfermedad, del alcoholismo. Como no sabemos que es una enfermedad, eh, generalmente lo tomamos como, como un gusto, ¿no? Como una convivencia dentro de, de la comunidad de, donde vivimos, o donde nos vamos desarrollando, sin, en cambio, no tenemos el, el valor de dejar de beber lo que se dice, ¿no? Tenemos intentos, hacemos intentos, porque nos damos cuenta que tenemos un problema, o yo te me daba cuenta que teníamos un problema, lo que compartí uno de mis compañeros ahorita, ¿no? La sociedad te empieza a rechazar, la familia se desespera, las lágrimas de la madre no funcionan, empiezas a convertirte en un, este, extraño dentro de tu propia familia, ¿no? Porque lejos de haber una convivencia sana, como cuando se empezó a beber, que era por gusto, ahora no, ahora es un martirio para la propia familia, y los hijos de ver cómo el padre se va destruyendo, y hacen lo imposible, ¿verdad? Porque el, el individuo deje de beber, y no se consigue, les repito, nada funciona, porque la enfermedad ya nos despojó de todo lo que valía la, la pena, ¿no? Nuestro rey, que fue el alcoholismo, nos atrapó de una manera cruel, pero eso no lo veíamos, que la enfermedad es cruel, decíndole a mis compañeros, la propia familia se vuelve, eh, incapaz, de poder ayudar al alcohólico, y muchas veces desean hasta la propia, ya la, la existencia, que dejara, que mejor se muriera el alcohólico, ¿verdad? Porque lo ven tan, tan, este, destrozado, tan fuera de sí mismo, que no puede encontrar ni una solución para, la familia para ayudarlo, ¿por qué? Pues porque en primero, porque este programa, fíjense que tiene un apunto muy importante este programa, porque como estamos compartiendo la gente que no tiene conocimiento de que el alcoholismo es una enfermedad, precisamente es parte de que podemos transmitir un mensaje a través de nuestra propia experiencia, de sufrimiento, de abandono de uno mismo, y es así como podemos alcanzar al alcohólico hoy, que está sufriendo, a través de compartir este programa, tuvimos que batallar para aceptar que era una enfermedad, es lógico, porque nos quitan algo de lo que nosotros creíamos que era la, la vida en sí mismo, ¿no? de disfrutar de esa manera de la vida, y en Alcohólicos Anónimos nos damos cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Que nos estábamos destruyendo nosotros, y que estábamos destruyendo a los que nos rodean, ¿no? Los hijos, la madre, la esposa, la misma sociedad que hablaba mi coordinador, se vuelve una crueldad para el alcohólico, ¿no? Porque empieza a ser rechazado en todos los aspectos donde se para, y no es nada agradable, ¿verdad? Vivir como vago, vivir sin una, una base que tenga, aunque tenga una casa, un hogar, pero está solitario el alcohólico, está solo con su problema o con su vicio, y cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, eso es precisamente algo fabuloso, ¿no? Que encuentra uno, esa convivencia con los alcohólicos, que son lo que decía un compañero, son los mismos actores, y está levantando su fondo de sufrimiento para que yo lo vea, y que realmente tenga una posibilidad de encontrar una solución en Alcohólicos Anónimos. Gracias, Juanito. Compañeros, esa es parte de nuestro fondo de sufrimiento, nuestra forma de caminar en el alcoholismo, que en un momento dado nos atrapó, algunos nos hizo parias de la sociedad, algunos nos hizo vagabundos, decían quedarse en los carros abandonados, en el escuadrón de la muerte, andar mendigando una alcohol, una moneda, pero ya dentro de doblea, decía Juanito, en su momento dado, nos damos cuenta que nuestro problema no es un vicio, sino que padecemos de una enfermedad, y que es una terrible enfermedad, que daña física, mental, y espiritualmente, y que además es una enfermedad, y que es una enfermedad incurable, y decían que la parte fundamental dentro de Alcohólicos Anónimos, es empezar a admitir, que nosotros padecemos esta terrible enfermedad, y que muchas veces nuestro comportamiento, al haber estado bajo los efectos del alcohol, actuamos en un estado de demencia, una total locura, por la forma en que nos comportaba, también nos enseñan que en un momento dado, nos damos cuenta que nosotros ya no teníamos el control con el alcohol, y que el día de hoy nosotros, no podíamos ni siquiera probar el alcohol a cuentagotas, porque padecemos de esta enfermedad, además de que teníamos una obsesión, si nosotros probamos el alcohol, se despierta una compulsión, y nosotros ya no podemos volver a parar, y teníamos que aceptar, que nosotros ya no podíamos beber, y hablaban de esa admisión, y de esa derrota ante el alcohol, algo que no es fácil, porque decían es el elixir de la vida, del que nos motiva a seguir viviendo, aunque mal, ¿cómo es esta parte, cuando se conoce de la enfermedad, cuando tienes que admitir que tienes ese problema, y cuando te tienes que derrotar al alcohol, ya dentro de AA? Adelante, bueno. Fíjate una cosa muy importante, Gustavo, yo no desconozco esa parte, ya que ahorita mencionaba, que llegué yo a la agrupación, estuve un tiempo, y volví a beber. Cuando llega uno a la agrupación, los compañeros se solidarizan con uno, le dan la información totalmente necesaria, le dicen que es una enfermedad, que es incurable, que es progresiva, y que es mortal. Le dicen a uno que sería injusto quitarle su botella y no darle nada a cambio, le ofrecen a uno cambiar, cada uno de sus amiguillos, que tiene uno en la actividad alcohólica, por miles de hombres y mujeres, que lo van a apoyar, en esa nueva aventura, de vivir sin alcohol. Pero también, dicen que solo se requiere, que el alcohólico ponga su mente abierta, y receptiva. Que es un programa, que hay que practicarlo con honestidad. que tiene uno que admitir esa derrota en definitiva. Algo me falló a mí, porque el permanecer sin beber durante aproximadamente cuatro años, pues no quiere decir que fue algo sencillo, pero algo se hizo mal también. Y en este sentido, en Alcohólicos Anónimos, tenemos el apoyo de una persona experimentada, llamada Padrino. Ahí en ese sentido, mi desobediencia, siempre fue muy negativa. Me hablan de aceptar una derrota en definitiva ante el alcohol, pero también ante una vida ingobernable. Cuando no se entiende verdaderamente qué es esa derrota en definitiva ante el alcohol y ante la vida ingobernable, se viven las consecuencias muy desagradables, por cierto. Porque en un momento determinado, créemelo, que el empezar a acumular unos meses, unos años sin beber, llega a la autosuficiencia. Yo ya estoy bien. Se me olvida que estamos hablando de una enfermedad incurable. Y cuando se quiere en un momento determinado actuar como si no se tuviera ese problema, pues no se ha admitido esa derrota en definitiva ante la vida ingobernable. Curiosamente, los empleos que tuve posteriormente, ¿de qué les hablaba a las personas que me rodeaban? de esas aventuras cantinescas, de esos romances, de esas aventuras con mujeres, de tantas y tantas cosas que me comprometían pues a demostrarles que estaba hablando con la verdad. esas visitas a los bares y todo ello, pues desde luego que no estaba siendo muy honesto como debiera de ser. Y no es de que el programa no haya funcionado o no es de que la familia no haya hecho lo necesario para que yo dejase de beber, sino que el desafiante fui yo. hoy cuando veo a mis compañeros dentro de la agrupación que en un momento determinado actúan como grandes personalidades cuando se acercan esos amiguillos de parrana y que le dicen a uno yo te pongo la botella que tú quieras y de lo que quieras beber whisky, coñac, la botella más cara yo te la invito, me da risa porque aquí el problema no es empezar una nueva borrachera o ponerme una borrachera los clásicos comentarios que le dicen a uno, ¿no? ¿A poco si te tomas una copa ya no vas a parar? Tal pareciera que es algo ficticio pero es una realidad. Con ese primer trago va a llegar nuevamente ese deseo imperioso por continuar bebiendo sin importarme sufrimiento sin importarme las consecuencias que yo traiga por eso más me vale no olvidar de dónde ven quiero decirte que la última borrachera que me puse la empecé un día 5 de junio y la terminé un día 16 de noviembre seis meses inconsciente seis meses pues deambulando por las calles únicamente gracias bueno pues está interesante y continuamos platicando con nuestros compañeros vamos a ir un corte y regresamos esto es urbana radio la radio de todos porque el alcoholismo es una cuestión de salud y no de vergüenza soy mujer y soy alcohólica la enfermedad del alcoholismo no respeta edad sexo ni posición social en alcohólicos anónimos somos hombres y mujeres con una nueva vida vida que deseamos compartir asiste a doble a encontrarás respeto y comprensión para mayores informes en cualquier punto de la república acude al grupo de tu comunidad corporación de servicios tradicionales de alcohólicos anónimos sección méxico 5705 5802 servicios gratuitos el alcoholismo es difícil de entender se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias al grado de sufrir un accidente o perder la libertad mayor información al 5705 5802 la da sin costo 01800 561 3368 esto es Urbana Radio la radio de todos nuevamente ya estamos de regreso en este programa charlando sobre alcoholismo y estamos platicando con nuestros compañeros que después de vivir ese fondo de sufrimiento que nos trae a doble A ya dentro de doble A empezamos a conocer que padecemos de una enfermedad que nosotros ya no podemos con el alcohol y que tenemos que ir admitiéndolo y en su momento dado aceptar esa derrota ante el alcohol adelante José Manuel si bueno yo escuchaba y es real cuando uno anda de borrachote en las calles en la actividad piensa uno que que va a poder uno de dejar de beber este por su propia fuerza de voluntad no este pero tienes que vivir los estragos y las experiencias de de cómo no recordar cuando después de haberte pegado una borrachera de 15 20 días algunos meses como dice el compañero este llegas al mismo convencimiento de que ya no vas a volver a beber te levantas te bañas te lavas la boca agarras tus papeles y te sales a buscar trabajo con las con las mejores intenciones ¿no? pero ¿qué pasa? en el camino este por ahí cruza por tu mente la idea ¿no? este nada más una 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 chelita para para controlar los los nervios ¿no? para agarrar valor y llegar a la entrevista de trabajo entonces este comienza la este la 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 enfermedad este dentro de una agrupación te hablan de una obsesión mental se te mete la idea en la cabeza de decir este una copa y esa obsesión mental este aunada a una compulsión física porque bueno cuando ya eres un 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 alcohólico crónico este tu cuerpo este ya siente la necesidad de de ingerir alcohol y bueno este del pensamiento lo llevas al lecho te paras en la tienda te compras una pero dices bueno pues la otra y terminas este nuevamente borracho nuevamente alcoholizado aquellos buenos planes aquellas buenas intenciones que que albergaste un en algún determinado momento dejaron de tomar sentido porque tu fuerza de voluntad ha desaparecido y tu te sigues preguntando por qué por qué por qué ya no puedo este y a veces una agrupación te dicen que el sueño dorado de todo alcohólico es poder nuevamente tener el control con la bebida llegar a ser como en un inicio poder poder tomar disfrutar este platicar bailar cotorrear y decir este ya no quiero ya me voy a dormir porque mañana tengo que trabajar e irte a tu casa comer descansar bañarte y al otro día pararte y hacer tus labores pero eso ya quedó fuera ya quedó muy lejos solamente son son sueños son ilusiones porque nunca va a volver a llegar ese día dentro de una agrupación te dicen alcohólico para hoy y para toda tu vida que cuando tengas contacto nuevamente con el alcohol vas a terminar donde empezaste y cada día va a ser peor entonces para llegar a ese convencimiento de que tu ya estás desahuciado de que tu ya no puedes tener contacto con el alcohol ni mucho menos con la droga en mi caso este si cuesta trabajo tener esa aceptación pero a través de las experiencias de las malas experiencias que aquí les estamos compartiendo pérdida de seres queridos pérdida de familias problemas en el trabajo y con la justicia en mi caso este más me más me valía permanecer en una agrupación y empezar a aceptar a mí no me costó trabajo aceptar que ya tenía problemas puesto que yo ya había vivido este ya había pagado el boleto cuando llego a la agrupación este de ahí en adelante por la gracia de Dios y por la ayuda de los compañeros no he vuelto a beber ni a tener contacto con la droga ¿qué quiere decir esto? que yo ya me había cansado de la manera tan destructiva de vivir entonces gracias a los compañeros que me regalaron su experiencia su tiempo he entendido que este que que sin un inicio estaba por necesidad dentro de una agrupación el día de hoy este vivo a la manera de alcohólicos anónimos no necesito el alcohol y la droga para vivir tranquilo y y tratar de de vivir lo mejor posible eso gracias Juanito es muy cierto ¿no? la la enfermedad nos hace padecer este amnesia ¿no? dicen el uso y el abuso tienen un resultado lagunas mentales pérdida de de valores pérdida de la dignidad como ser humano y en alcohólicos anónimos cuando aceptamos lo que comentábamos hace un momento una derrota ante el alcohol pues empieza una reconstrucción de de ideas ¿no? aunque no muy aceptables porque cuesta mucho trabajo después de tanto estar en la carrera alcohólica cambiar el chip si extraña uno el alcohol ¿cómo no? ¿verdad? ¿por qué? porque piensa uno que va a permanecer sin beber y precisamente se va uno a volver un un ser raro ¿no? amargado 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 sin ilusiones de algo mejor ¿por qué? porque todo lo perdió las cosas buenas las perdió sin en cambio en alcohólicos anónimos encontramos algo maravilloso ¿no? hace rato cuando platicaba con uno de mis compañeros y les compartía una una experiencia recién vivida que es parte del trabajo en alcohólicos anónimos ¿verdad? cuando llegamos en esa postura no nos damos cuenta que no tenemos ningún valor para enfrentar al alcohol pero también perdemos la dignidad como seres humanos y en alcohólicos anónimos al recapiturar otra vez esa partecita aunque sea mínima nos damos cuenta de que también hay otros que sufrieron igual que nosotros y que en alcohólicos anónimos perdón la transmisión de la experiencia es algo que sabemos que va a salvar una vida de un alcohólico y que es una parte de la misión que nos dicen en alcohólicos anónimos no necesitamos otra cosa para inmunizarnos de la propia primera copa más que platicar con otro alcohólico y encontrar la solución que me está ayudando tanto él como yo a él y esa es parte importante dentro que encontramos dentro de alcohólicos anónimos una parte de la actividad dentro de nuestra vida ser útil para otros a través de estar en un programa de alcohólicos anónimos gracias Juanito compañeros ustedes a través de esta charla han hablado de que fueron elegidos de que el día de hoy ha cambiado sus vidas y que agradecen mucho a esos hombres y mujeres que los recibieron y que además decía ahorita Juanito dentro de alcohólicos anónimos encuentras algo maravilloso después de ser una persona desahuciada usaron ese término el día de hoy tienes la oportunidad de ser útil para los demás y eso es gracias a estar dentro de alcohólicos anónimos la gente que hoy los conoce y quizás alguien que no los conozca y los conoció en la actividad alcohólica y hoy se pueden llegar a preguntar cómo le hicieron estos hombres para cambiar su vida qué le quisieran decir a esas personas y a nuestro público a partir de estar dentro de alcohólicos anónimos adelante boni fíjate Gustavo que es algo bien maravilloso esta situación ahorita se acaba de escuchar el teléfono es una persona vigila que busca un anexio para una a un familiar y de alguna manera qué crees que así como tal yo viví mi alcoholismo en un pueblo del municipio de Chimalhuacán un pueblo pequeño con todas sus tradiciones con todas sus cosas que la gente del pueblo tiene arraigadas más sin embargo se dieron cuenta que boni tenía un problema llamado alcoholismo y qué crees que cuando se dan cuenta del cambio que estaba obteniendo en mi forma de vivir llegaban a la casa a tocar no está su hijo es que vengo a pedirle que se lleve a mi hermano que se lleve a mi esposo que invite a mi familiar al grupo donde él va la gente se da cuenta de ese cambio que tiene el alcohólico mucha gente que me vio deambular por esas calles y posteriormente me vio llevando a mis hijas de la mano me preguntaban ¿son sus hijas? fíjese fíjese nada más qué tesoro tan bonito tiene como para que ande de la gracia aquella familia que en un momento determinado había condicionado a la madre o prefieres a él o nos prefieres a nosotros fíjese una cosa paradójica dentro de ello la persona que más dolores de cabeza le dio a mi madre que hoy en gloria esté porque tiene poco tiempo que murió ya no sal dos de mis hermanos ya partieron una hermana también aquella hermana donde me hacían la invitación a jugar dominó tiene tres años que murió mi otro hermano tiene doce años el mayor de ellos mi suegro que en un momento determinado yo lo vi como esa figura paterna y que tuve muy buena relación con él también ya partió y de alguna manera créemelo que es un enorme compromiso el que va adquiriendo el alcohólico conforme se va dando cuenta de las características y de las dimensiones de esta enfermedad llamada alcoholismo no es un juego no es una gripita que con unas píldoras se cura cuesta mucho trabajo pero no es imposible porque no está uno solo y créemelo que el cambio que vas dando tú a tu vida te va ayudando a facilitarte las cosas para poder ayudar a otra persona con el mismo problema gracias gracias Adelante si como decía mi compañero es algo bien significativo yo los he compartido este con mucha nostalgia como se siente este el agradecimiento la gratitud este el amor este a un lugar a una agrupación a los compañeros que se desprendieron de su tiempo este para para poder arroparte para poder ayudarte a a que tuvieras la misma oportunidad que se les dio a ellos de salvar tu vida y de que tu familia este descansara porque al tiempo entiendes que 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 con tu manera de beber y de drogarte este estabas arrastrando a tus seres queridos entonces yo el día de hoy este entonces una agrupación sé el compromiso que 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 tengo este sé el trabajo que tengo que hacer para lo que fui rescatado de del infierno del alcoholismo y la drogadicción este me encanta trabajar con con los alcohólicos con los drogadictos poderlos ayudar poderlos encaminar a una agrupación y regalarles lo que a mí se me dio desinteresadamente que que fue su tiempo y la experiencia para para poder ayudarlos dice la literatura que es es bien bonito verse recuperar este al enfermo alcohólico yo veo a mis compañeros que tienen poco tiempo en la agrupación como 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 van cambiando su semblante su brillo en sus ojos este su sonrisa este vuelve a su rostro y y es algo este que a lo mejor ellos no tengan valor ahorita pero yo sé que al tiempo ellos van a sentir el mismo compromiso que yo el día de hoy este siento porque yo para finalizar yo sé que para eso fui rescatado gracias para ayudar a los alcohólicos adelante Juanito es una parte muy importante verdad la gratitud debe de nacer del alcohólico a través del suplimiento que tuvo la experiencia que está viviendo dentro de un programa de recuperación de reconstruir sus sus viejos moldes para tener nuevamente un cambio de juicios y actitudes dentro de alcohólicos anónimos y uno de ellos es precisamente lo que comentamos estos programas son precisamente a través del apoyo que brindan una radiodifusora un periódico los medios de comunicación para transmitir este mensaje a través de la experiencia y no quedarnos con lo mismo siempre ser egoístas de que si hemos encontrado una nueva forma de vida aunque muchos ahorita comentaba uno de mis compañeros nos empiezan a juzgar porque vas alcohólicos anónimos eres un borracho arrepentido pero realmente es que no saben de lo que se trata la enfermedad que estoy yo adquiriendo el conocimiento respecto a ella y por eso es muy importante estas charlas porque se sirve de un mensaje aquel que por desconocimiento de que el alcoholismo es una enfermedad pueda llegar a un grupo de alcohólicos anónimos del trabajo que tenemos que hacer nosotros como gratitud hacia la vida que hemos encontrado y hacia la la reintegración hacia la familia hacia la sociedad y dentro de alcohólicos anónimos por eso es muy importante esta transmisión gracias pues estimado público les agradecemos su presencia el día de hoy en este su programa esperando que haya sido de utilidad la experiencia de mis compañeros y lleguen a identificar que el alcoholismo decía uno de mis compañeros no es una gripita no es un mal tan simple sino es una terrible enfermedad que en un momento dado atrapa a cualquier individuo no hay edades no hay posición social no hay credos no hay género esta enfermedad agarra a todos por igual y es tan terrible que daña a sí mismo y sobre todo a los que se dice más querer si tú padeces de esta enfermedad si aún no has llegado al fondo de sufrimiento que el día de hoy te compartieron mis compañeros si todavía tienes familia estudias trabajas también el programa puede ser la prevención y los que padecen de esta enfermedad pueden acercarse a un grupo acérquense al grupo de su comunidad ahí les tenderán la mano y serán bienvenidos bien amigos compañeros de alcohólicos anónimos de sección méxico les queremos dar las gracias por estar en este su programa de urbana radio y también reiteramos nuestro agradecimiento a Yus González de urbana radio la radio de todos por permitir y ceder este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo y a ustedes amable público que nos escucha también les queremos dar las gracias los esperamos y nos escuchamos la próxima semana recuerda en este tu programa charlando sobre alcoholismo gracias y hasta la próxima alcohólicos anónimos sección méxico es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber compruébelo en el grupo de su comunidad en donde juntos encontraremos la vida que deseamos mayor información al 55 57 05 58 02 lada sin costo 800 561 33 68 esto es urbana radio la radio de todos los